Hola chicas y chicos, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García y este sí, señores, es el último vídeo del año. Ya se va el 2021 y pues eso, estoy grabando hoy 31 de diciembre, por eso me veis ya ahí medio, los pelillos medio arreglados, se me están acabando de secar las uñas que espero que no se me rompan. Y quería, no quería dejar de pasarme por el canal para daros las gracias, para traeros el vídeo, uno de los vídeos que más os gustan en este canal, que es un haul de primar y tengo cosas de CIA, de ropita. Así que nada, que esto va a ser un vídeo pues para el último vídeo del año, para despedir este 2021, para daros las gracias por haber estado ahí, por apoyarme, por seguirme tanto por un canal como por el otro. Y bueno, no me enrollo más, os voy a enseñar la ropita, así que si no te quieres perder este último haul del año, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas y chicos, lo primero que os voy a enseñar, no sé si os apreciáis, este va a ser mi peinadito de noche vieja, el maquillaje luego me lo potenciaré un poco más y me retocaré un poquito, pero lo quería tener ya hecho, las uñitas naturales, rosita, sin hacerme nada, son mis uñas normales y corrientes, cortitas. Y me he querido poner este colgante para terminar el año, mirad que bonito es, no sé si se aprecia pero es el árbol de la vida y en cada circulito está pues mamá, papá, Jimena y Adriana, somos los cuatro de la familia, cada uno tiene su propio brillantito de su color, me gusta muchísimo, 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 es una idea de regalo personalizada, súper bonita y es de la marca Silviax que le doy las gracias porque me han enviado una vez más, llevo colaborando con ellos pues ya casi un par de años, me dijeron que me eligiese unos colgantitos, me van a dar código de descuento que lo voy a poner por pantalla y los links a estos colgantes los voy a dejar en la cajita de información, aunque el descuento sirve para toda su web. Los colgantes llegan así, es todo bisutería bastante buena, también tienen cosas de plata y de oro, ya depende de lo que tú te quieras gastar, pero lo que es acero, lo que es baño, salen muy buenos. Bueno, trae la cajita, trae la gamuza, trae el colgantito, este me lo he querido pedir porque me parece monísimo, 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 es en perlitas con dorado, ahí lo podéis ver y pone Elena, ahí se aprecia, pero esto para hacer sobreposición de colgantes, o sea varios colgantes en uno, se lleva muchísimo y me gusta un montón, las perlas parecen perlas naturales de verdad, que no se ven bastante, bastante de buena calidad y las letras con un bañito de oro. También me cogí este otro de aquí, cogí cuatro colgantitos, este también es en dorado, la voy a sacar de la bolsa, porque es que viene súper bien protegido, pero es que si no, no lo vais a ver, para que no se enreden las letras, viene súper bonito puesto. Este es el otro, en doradito pone Elena, con ese tipo de letras, podéis elegir los colores de la perlita, o sea de los brillantitos, el tipo de letra también es personalizable. Y por último me he cogido este, que para las mami es un colgante súper bonito, lo voy a quitar también de la bolsa, pero me parece una idea de regalo buenísima, que si ya no llegáis para Reyes, pues para un cumple, para el día de la mamá, para cualquier cosa, mirad, este es el último que me he pedido, a ver si enfoca, es en dorado, el brillantito lo he querido elegir en rosa y en un pie pone Jimena y en el otro pone Adriana. Me parece puro amor, no sabía si ponerme ese o este, pero este me ha gustado mucho, porque ya os digo, es el árbol de la vida y me parece precioso. Este ha sido, me gustan todos, pero este ha sido uno de mis favoritos, porque vamos ahí los cuatro, así que me ha gustado mucho. Eso por ahí de silvias y me voy a meter para enseñaros las cositas de primar, que estuve justo esta semana pasada y había muchas etiquetas rojas, muchas ofertas. Bueno, tengo dos bolsotas, mirad, tengo estas dos pedazos de bolsota y os enseño, ya os enseñé por Instagram una pinceladita, que a las que no me sigáis pues lo digo todo más en directo para que podáis coger estas ofertillas y estas cosas. Y me sale este vestido de mini, es muy navideño y estaba rebajado ya de 14 a 7 euros. Este lo compré justo antes de Nochebuena, pero no se lo he llegado a poner a Adriana y estoy en la duda de si lo voy a devolver, porque ya en cuanto pasen las navidades, pues ya como que no... y no se lo he puesto porque tenía un montón de trajecitos y un montón de ropa sin estrenar y le he puesto otra. Y es que los niños tan pequeños que crecen tan rápido, pues te quedan las cosas. Como no se las vayas poniendo, te quedas sin ponérselas. Otra cosa, este va a ser, os voy a desvelar aquí ya todo, mi super outfit de noche vieja porque me lo voy a plantar esta noche. Este vestido blazer en negro tiene una calidad brutal. Es espectacular y precioso. No tiene nada que envidiarle a los de Zara. La talla 38 y también etiqueta roja de 30 euros se quedó en 20. Pero vamos, que por este vestido blazer te piden 70 euros en Zara y los pagas. Con la misma calidad, con la misma, porque tiene una calidad brutal. Así que este va a ser mi outfit de esta noche yo creo. Voy a ir sobria y de negro, pero es que me gusta mucho, me hace un cuerpazo y creo que va a ser mi... Que esta noche pues os pondré fotitos por Instagram. Pero va a ser mi outfit de esta noche. Más cositas que cogí. Pues cogí, 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 cogí. Esta blusita que también me gusta mucho para salir un día así más arreglada, para... Pues para esta fiesta, aunque ya se están yendo estas fiestas, pero todavía queda bastantes días por hacer cositas. Es crop top, me gusta mucho. La tela es como de gasa, súper suavita. Se puede rizar por el lateral. Es para un pantalón altito de talle. Talla 38 y 15 euros. Este me ha gustado mucho, me parece que es un fondo de armario. Muy bonito. Y por último de esta bolsa, me sale este pantalón como jogger, precioso, en tono crema, con bolsillo, con el... Esto para anudar, que es de verdad. Y trae también toda la cintura de gomita. Es de tela como de melocotón, súper suave, súper bonito. Y la parte de abajo con su gomita. Me encanta este tipo de pantalón, a mí me gusta muchísimo, tanto para arreglar como para el diablo. La talla 36, 17 euros. Me queda clavado, me queda clavado. Es precioso, precioso, precioso. Un acierto de pantalón, súper bonito. Y me meto de lleno con la segunda bolsota. Esto estaba deseando, pero deseando de encontrarlo o buscarlo en algún lado. Solo lo veía en Aliexpress o en Amazon, con los gastos de envío y todo. Aparte que tardaba en llegar bastante. Me salía casi el 30 euros. Y de esta manera, en Primar lo he encontrado. Estoy más contenta, no puedo estar. Es un cacharrito de así, de una cajita metálica para guardar los polvos de la lavadora. Y trae aquí su cacito. Luego lo cuelga esto así por fuera. Y es que uno de los proyectos que tengo en mente para este 2022 es hacer el cuarto de la lavandería, reformarlo y hacerlo yo, decorarlo a mi gusto. Y una de las cosas que van a ir súper mona es esto que pone laundry. Y es pues para guardar los polvos de la lavadora. Lo tenéis en Primar. Yo os digo que yo en todas las páginas donde lo he encontrado, casi 30 euros. Y en Primar lo teníais a tan solo 5 euros. No sé si enfoca, pero 5 euritos. En cuanto lo vi, lo cogí y dije para mí. Y porque no había otro que pusiese otra cosa o algo. Si no, hubiese cogido 2. Solo había este que ponía laundry. 5 euros. Me parece una maravilla. Otra cosa que cogí para la casa es estas toallitas, esta alfombra para el baño. Estas salen a 6 euros. Ahí lo podéis ver. Y salen muy buenas. Por dentro tiene como un pelín como de gomita para que se quede adherido al suelo. Y he cogido este verde. También lo tenéis en crema, en gris. Porque el baño le tengo tonitos así como verde, grisáceo. Me gusta mucho este color. Y me parece que sale muy bien. Y para terminar, a ver si os enseño. Esta camiseta body. Porque es un body. Cogí la talla S porque vienen bastante grandes de canalé. Esto yo lo utilizo mucho. Lleva su botoncito ahí, la manga larga. Y en color tierra, rosita en polvo que me gusta mucho. La que yo ahora mismo es muy parecida. Y me parece que con cualquier pantalón queda muy bien. ¿Eso he dicho el precio? No. No os he dicho el precio. El precio es 8 euros. Está genial. La talla S, 8 euritos. ¿Y qué más cosas me quedan de primar? Esa tiene por aquí. Pues esto. Este pañuelito a 3 euros que me gustó mucho. Porque trae la inicial, mi inicial, Edelena. Y me gusta para el pelo, para el bolso, para el cuello. Esto lo puedes poner donde quieras. Y me parecen unos tonos muy bonitos. Que tanto sirven ahora para el invierno como para la primavera. Y pues me pareció muy bueno y muy original. Que tenga pues la letra de tu nombre. Había de todas las letras. Y costó 3 euros. Me parece que está muy bien, muy bonito. Y me lo traje. Y luego, para terminar, este top. Que es como de plástico reciclado. De botella reciclada. Es como una sección deportiva. Está a la vuelta. Esa. Si lo teníais en negro, teníais mallas, teníais pantalones. Pero yo quise este top así en marroncito. La talla M. Y sale en 4 euros. Que está genial. Que es el típico este. Que te queda así muy pegadito para los pantalones joggers que os he enseñado. Queda genial. Y para varios outfits es muy suavito. Y muy como elástico, muy mono. Y 4 euros me parece genial. Y de primar ya he terminado con eso. Pero para los que seáis de Granada, me gusta mucho la tienda que se llama Bazartería, creo que es. Está allí entrando en la feria de muestras de armillas. Y le cogí a mi niña estas braquitas para el cuello que son súper suaves de terciopelo. Costaron 3,99. Y es súper abrigadito para el cuello. Me gusta mucho. Ahora para enero y febrero que hace mucho frío. Luego me pillé este... Esta correa de Animal Print. Es como en... Así metálica. Y esto es para los bolsos. Para un bolso negro básico, que yo tengo varios, pues le metes el punto de Animal Print. Y me parece monísimo. Esto me costó creo que 6 euros. Para darle, pues eso, que de un bolso hagas dos. Tengo muchos bolsos negros pues para darle otro aire. Y luego me encontré también este cinturón. Que es inspiración al de Gucci. Y me gusta mucho por la calidad. Y bueno, costó 6,99. Ahí lo podéis ver. Y me gusta mucho porque no es un cinturón normal, sino que es de goma elástica. ¿Veis que es de goma? Entonces me gusta mucho para la rebeca estas grandullonas de invierno. Que te lo agarras... A ver, es que me lo estoy poniendo. Te lo agarras, te agarra la rebeca o el cardigan ancho. Y te abriga y no se te mueve, no se te abra. Entonces me gusta mucho por el elástico de la goma. Me gustó mucho. Y ahora os enseño las cositas de Estella que compré ya hace tiempo, antes de Navidad. Pero no las he estrenado. Y las tengo aquí metidas en su bolsa. Esta es la bolsota que tengo de Estella. Que las bolsas son muy buenas. Son igual que las de Primán. Igual de buenas. Y me cogí este abrigo que me parece espectacular. Es sobre camisa, abrigo así de borreguito. Me parece muy mono. Este es el único que voy a probar. Y mirad que cosa más bonita. Es como de borreguito. Lleva... Los botones son así como de corcheta. Los botoncitos. Lleva aquí también, en el puño. Me gusta mucho. Es larguito, como por encima de la rodilla. Y sobre todo es que es muy achuchable, muy cómodo. Y que no va como súper, súper agobiada. Que yo me agobio mucho. Me da mucho braje porque tengo que coger a mi Adriana, a mi bebé. Y muy agobiada me da mucha rabia. Por dentro, mirad. Yo cogí la talla 38. Y cuesta... ¿Dónde está el precio? Aquí, el primero. Europa. 49,99. Pero para mi sorpresa, me metí en la web y lo vi 20 euros más barato. Lo pedí corriendo por la web, que ya lo tengo ahí. Me llegó la caja hace dos días. Así que este lo voy a devolver. Que me den mis 50 euros porque en realidad ya he pedido el otro que me costó. Lo vi por la web rebajado y me ha costado 30. Entonces, es el día de cambiarlo. Y luego, en ella, me gusta mucho, mucho, mucho. Voy a sacarlo ya todo lo que tengo. Me gustan muchísimo los vaqueros, los básicos. Bueno, también tienen complementos y tienen cositas que me cogí. En esta ocasión, me cogí estos. Sí, de plata y circonita. Son para los pendientitos que tengo así más pequeños. Pues para irme los cambiando. Plata bañada en oro porque son como doraditos y circonitas para... Pues para ponérmelos los pendientitos que tengo más pequeños. Esto costó 14,99. Pero está bien teniendo en cuenta de que es plata. Así que me gusta mucho. En Cella, los vaqueros. Me parece que son los vaqueros. En Cella y Extradivarius son los vaqueros que más me gustan del mundo mundial de la vida. Estos son talla 36. Me costaron 22 euros, que creo que son los más caros que os voy a enseñar. Ahí lo podéis ver. Mirad qué bonitos son. Y me encantan estos vaqueros porque hacen un culazo. Efecto push-up. Ahí podéis ver la forma. Y quedan espectaculares. Además, el color del vaquero me parece un basiquísimo. Que combina y pega con todo y súper bien. También me cogí esta falda vaquera, talla 36, 19,99. Y mirad qué bonita, ¿eh? Yo creo que es la falda vaquera perfecta para fondo de armario. Tiene una largura perfecta. El color del vaquero me parece monísimo que combina con todo. La parte de atrás es así. Hace un culete súper bonito. No es muy corta, muy corta, pero tampoco es larga. Tiene la medida perfecta. Tiene los adornos de que va toda con botonadura la parte de adelante. Y me parece genial un fondo de armario para ahora ya para primavera. Pues con camisetas, con playeras anchas. Me parece que queda genial. Y luego tenéis los vaqueros, estos básicos básicos. Que salen a 9,99. Y yo me cogí lo mismo, la talla... Ah, no, esta es la 34. Porque vienen como muy elásticos. Entonces me cogí una tallita menos porque sé que en cuanto los lave o me los ponga un par de días van a dar de sí. Y ya luego no me van a gustar. Cogí este que es estilo legui. Súper oscuro, pitillo, básico, normal. Y me cogí este en negro que tenía muchas ganas de tener un vaquero negro pero como medio desteñido. Y cogí este, pues eso, vaquero como negro. Grisáceo más bien. Tenía muchas ganas de tener un vaquero así como desteñido grisáceo. Que además lo lavas como se pone como más grisecito y tenía muchas ganas. Me gusta muchísimo además como me quedan. Y los vaqueros de C&A muy recomendables. Y ya está chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os guste. Que si no me veis esta noche porque estáis ahí mientras os maquilláis o os peináis, pues que me veáis un ratillo de fondo. Que muchas gracias por haberme dado este año de alegría, de haber estado ahí. Porque este canal ha estado un poquillo más parado con el tema del embarazo, con el tema de que tampoco tenía tanto de outfit. No he estado con tantas ganas, con tanta fuerza. Con las nenas he tenido un poquito menos de tiempo. Pero este 2022 lo voy a coger con muchísimas ganas. Voy a reinventar el canal. Voy a volver a coger mi esencia de cuando empecé. A traer pues esos haul y outfit de Shane. Que tengo ya ahí enfrente un burro cargado hasta la boca. De ropita de invierno que os va a encantar. O sea, os vais a enamorar de cada prenda que os voy a enseñar. Que seguramente será el próximo vídeo. Que os quiero muchísimo, que os deseo para este 2022 felicidad, salud sobre todo. Y que lo que hagáis, que os haga feliz. Que es lo que me ha pasado a mí este 2021. Que cuando le pones interés y emoción a algo que te gusta, pues ves que da sus frutos. Y que el karma, lo que das, se te devuelve multiplicado. Así que pues eso, que un besazo muy grande. Que os quiero muchísimo de corazón. Y que nos vemos ya el año que viene. Un besazo y feliz noche.